Somos los tribus, los que estamos controlando. Uno tiene su bandera y tiene su supremo y no hay que darte luz de nadie. Atención Roy, si es verdad lo que tú dices. Las seis estrellas están todos, los que son seis estrellas de verdad. Hace rato nosotros estamos claros del que no es el que es. Ustedes están que si vinieron aquí con una pulsa de esas y un tribu de aquí no lo vio y dije que no hizo nada, hay bobo. Todo el mundo declaró de la norma, demasiado diabólico para el sistema. Entonces en el sistema que está diabólico, usted sabe que ustedes no caben, porque ustedes son niños y los huecos de tigres son de tigres. Por eso fue que se aplicó el sistema, porque usted fue un chota. Nosotros no somos delincuentes, sino que la estamos picando y somos patrióticos y estamos en el sistema de que no vamos con los robos. Yo veo que ya hiciste el adiós, ¿qué es lo que con eso? ¿Quién es ese que está hablando? Pon, pon, da la coordenada, pon poncito, bujo mío. Que lo que es mi gente, Jarapeño TV Show, que Villaduarte está picante, mentira. Que Tolentino de qué, que todo el mundo, que lo único que se mete a Villaduarte soy yo buscando a los tigres aquí. Veo la cara de Villaduarte aquí, los menores que ya hiciste el adiós, ¿me entiende? Los que están controlando Villaduarte y yo frené aquí porque los menores están calentones. Pero antes de empezar la entrevista, tienen que frenar a Juan Crédito, mi gente, allí en Estados Unidos. Ya ustedes saben, los tigres que quieran mandar. No, que los tigres que quieran mandar a cualquier casa, quieran mandar un carro, quieran mandar prendas, tienen que frenar. Juan Crédito, está todo, Juan Crédito. Les frené a los menores la cara de Villaduarte aquí. Ellos representan los trinis de Villaduarte también, mi gente. Los que van a montar pilas picantes hoy, porque ellos me dijeron que se quieren desahogar. Estamos aquí con ellos. ¿Qué es lo que? Ponpón cotisiris. Dame cotorra tú, a ver si es verdad. No, yo estoy dando cotorra hace rato porque ya yo frené. Dame cotorra entonces para explotar lo que yo quiero. Señores, me dicen que quiere explotar lo que él quiere, ¿me entiende? Ustedes saben que hubo una tendencia una vez hace mucho ya, aunque todavía queda la palabra, que es teteo. Ponpón to cotisiris era la segunda voz del teteo, mi gente. Y él está aquí hoy para contarnos qué es lo que es con él y qué ha pasado con él de ahí para allá. ¿Qué es lo que es Ponpón? Tú estás claro lo que ha pasado. El loco todo el tiempo ha sido altita. Sí. Primordial para el sistema. Antes de ese doble voz. Venimos una trayectoria, YouTube está ahí, hay que buscar canciones de 12 años que están en YouTube con el nombre de uno y con la nota de voz de uno en el tiempo de los enaritos cuando uno lo aplicaba de verdad. Atención a ti que tú declaro que tú no corres. ZR, ¿qué? Los tribus, los que están controlando. Tú supiste las manadas que nos andan dando di que vuelta que te la aplican de una vez. Dame cotorra tú ahora. No, yo te voy a dar cotorra porque tú me dijiste. Espérate, tú me dijiste. Espérate, mi amor, porque tú estás como muy alterado. ¿Te ves a los bigotes? Oye, que lo que es. Tú me dijiste a mí que tú eras altita antes del deteo, pero te vi de segunda voz de él. ¿Qué pasó ahí? Oh, tú sabes, el goon, era su doble vuelta, claro. Sí. Él pensó que tú sabes que fue uno que hizo la vuelta, pero uno no hizo vuelta, fue Dios que te iba arriba. Entonces, en el momento, él un día falló, que no pudo estar en la ocasión. Entonces, yo estaba en la ocasión y dije, bueno, que te voy a dar ayuda para que el loco, el loco no está. Entonces, fue cuando nos rompimos, frenamos un risol, porque tenía un risol pago, ya con el kit y esa gente. Y yo, y pato, tú sabes, el patrón que sabe de nosotros. Y yo, y pato, music, tú supiste. Claro, claro. Que lo que usted diga, eso es máxima de máxima. Ah, el que pega, el que pega cualquier talento nuevo. Dama hay que mencionar, o mencióname para que tú vayas, que me voy a pegar de una vez. ¿Qué le aplicó? ¿Y qué pasó con las redes, entonces, de ahí para allá, manito? Oh, las redes de ahí para allá, tú supiste, frenamos allá el risol. Cuando frenamos el risol, ya todo el mundo no hubiera visto por todos lados, nos fuimos viral. Entonces, cuando llegamos al risol, DJ Patio Music, ¿y cómo que se llama el otro? El de la tajó. El de la tajó. Jordani. No, no, Jordani no. Ese es el fuerte. ¿El Martín? No, no, el otro. El, 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 el del hombre. Ese mismo, porque nos motivaría. Estamos, claro, tú estabas ahí. Yo no estabas ahí en el risol. Tú no estabas ahí. El que estabas ahí, que tú dices, oye, que lo que en toque. Y entonces ellos le rapean, pero fulano, fulano es el que lo aplica de verdad. Fulano que hoy en adelante, tú tenés que ponerlo ahí, porque él salió demasiado, él la aplicó demasiado. La vuelta. Entonces, también te puedo decir la vuelta. Entonces frenamos una discoteca, tú supiste que nos pasamos el límite, y salimos a la artita. Entonces hubo conversaciones con gente poderosa, que fue The Flow, eso lo hicimos al frente de Middle Grill, que ese mismo día hicimos el día, del DJ Baron Cash, hicimos ese tema. Ya le llegaste, Michael. Eso ya nos hablaban al capítulo, y le dijeron, menor, bájale, que el loco está opacado, tú sabes, parece que está divariando. Entonces dijimos, está bien, vamos a bajarle un poco, pero hay que una artita real. Ese es el significado que yo quería darte. Ese nada más. Y entonces, claro, de lo que tú estabas esperando, porque tú me preguntaste qué fue lo que sucedió, entonces yo no estoy en esa gente. Ella lo quiere, está pegado en el Spotify. Tendencia en más de ocho, en más de ocho, Playlist, estamos metidos, pero con el nombre de Moncholo, porque él no nos ha dado el mérito, como se lo ha dado a por el tita, tú sabes, tú entras al Spotify, y el Spotify estaba en 6K. Ojo que estamos aquí, entonces él está por 17K, gracias a mí, y no gracias a mí, porque yo soy agradecido de él, todo el tiempo, nosotros somos agradecidos, por eso estamos donde estamos, y Dios tiene a uno aquí, sobre los pies, sobre la tierra, ¿le llega? Aparte de eso, de que tú eras doble boy, hubo una situación, manito, porque yo te veo, que ya tú no eres doble boy de él, pasó una situación, yo quiero que tú me cuentes, ¿qué fue lo que sucedió ahí? No, no sucedió nada, porque él sabía que era el proyecto, porque ya a ver al tita, se lo hubieran montado, por no querer talar la gente, Michael Miller, el Bicocho, fue uno de esas gente que tú tenías que pegar, entonces él, como tenía ese celo, porque no hay una gente que es humilde, y tiene el valor, que cuando una gente tiene la luz, él tiene que dársela, porque es la luz de él, entonces él está claro, que esa fue la gente que lo apoyan, entonces agarró maniquí, que no eran del sistema, y lo entró, pero era para que le hagan bobo a uno mismo, porque era un programa de él, no era ni que programa de lo que él llevaba, Giro Faye, tú estás claro, las seis estrellas, el único, tú, Pilo Gatillo, tú balapete, después no quiero, ay, y si la para, después más nunca, ninguno pueden hablar de las seis estrellas, por ahora mismo. Ya que tú me estás hablando a mí de las seis estrellas, manito, veo ese código montado en la calle, ¿me entiendes? Y veo par de tigres también, sofocados con ese código, tú no eres uno de los que te has sofocado con ese código. No, se está hereguén, somos los tribus, los que estamos controlando, nosotros somos los que tenemos el sistema, y estamos controlando, tú no estás viendo la chan, ¿me entiendes? Venimos con Sarles. Y el Bicocho, Michael Mines. Lo que son esos estrellas de verdad es que, espérate Bicocho, que me estás divariando, ¿qué es lo que con las seis estrellas, manito? No, 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 espérate, 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 ¿qué es lo que con las seis estrellas? Las seis estrellas tanto, lo que son seis estrellas de verdad, la PT, JC, la para, lo que son seis estrellas de verdad. ¿Por qué tú dices lo que son los seis estrellas de verdad? Lo que son de verdad, lo que la aplican, ponga, que esta que esta esa introducción, te la voy a decir. Me está embalando, que me vas a poner a pompón. No, no embalándome, no embalándome, pero que la lube, la lube, los seis estrellas, ok, en el juego, ¿qué es lo que con las seis estrellas? Cuando tú tienes seis estrellas. Espérate, espérate, ¿cuáles son los que no son seis estrellas que tú dices? Permiso, en el juego, cuando usted tiene las seis estrellas, ¿por qué? Porque tú has jugado ese juego, ¿por qué? Claro, porque yo he jugado el juego, como tú lo dices. Entiende, en el juego, las seis estrellas, porque tienen la vaina prendida, robándose hasta helicóptero, amarrando sacos de gente, y dándole a quien le tienen que dar. Si usted no ha hecho nada de eso, usted no puede decir que es seis estrellas, ¿por qué dónde está la seis estrellas? ¿A qué tú te refieres con eso? ¿Me entiendes? Ya yo te di la luz, ¿eh? Y el bicocho se te regre en trigo. No habla con Pompón, porque es más claro, tú te metes embalando. Pompón, ¿qué es lo que con las seis estrellas? Yo no estoy embalando, yo no estoy embalando, déjame darte luz, no embalando, lo que pasa es que el bicocho tiene su sistema, yo soy el bicocho y el que ponga su falta tiene que hacerse responsable, no tienen que venir y que el bicocho tiene que estar entre el medio, el bicocho tiene que abogar por nadie. este contenido es gracia, manglareón, gracias, manglareón, este contenido. El bicocho tiene su sistema, ¿me entiende? Entonces, si el pon tiene que castigar, lo castiga, lo si fulano tiene que recibir su castigo, reciba los si fulano tiene que recibir el bicocho si fulano tiene que castigar, tenga valor y aplica, pero quien que tiene que recibir que la piel, pero tú tienes que saber, yo no sé nada, porque yo soy entrevistador, ¿tú no le dedica a esa red? No, yo no, yo soy del cerdo, porque nosotros estamos patrocinados por manglare, yo no sé, tú. porque yo soy del cerdo, yo soy de esa red, no me hable de eso, yo soy entrevistador, deja la peña, el nombre de luz, yo voy a hablar con pompón, que el pompón me está montando la real, porque yo te voy a ti como huyendo, hace rato, ¿qué es lo que es con las 6 estrellas? ¿cuáles son y los que no son? Pero yo te lo mencioné hace rato, ¿qué es lo que no son? Es que yo no sé, lo que dice, él te voy a poner claro, lo que dicen que son 6 estrellas, que van a sacar un EP, fulanito, tú y de tal, que tú eres el que anda dando, de que luz, te mencioné el nombre, para ahí nomás, ¿sabes que yo voy a reír, dime yo voy a reír, que va a ser el teteo, ¿qué es lo que yo quiero? 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 Eso son cosas normales del cuerpo de uno, que la sangre es demasiado caliente, entonces uno sobresale, pero lo que hicieron en la entrevista, en el mismo performe, ¿por qué? Porque te voy a rapiar de eso, entonces tú no me has hablado de eso, tú te voy a rapiar de eso, la entrevista, eso fue que frenen al bloque de uno, para que uno, tú sabes, le se la de, uno se la dio en el momento, pero uno estaba claro de ustedes, porque hace rato, nosotros estamos claros, del que no, el que es, entonces ustedes no son, no vayan de que me digan, ¡de que va, va, va! ¡de que va, va, va! ¡y de 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 que va, 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 va! ¡pa salirnos de los chismes ya, ¿cómo va la relación tuya y de Moncholo? No, Moncholo está todo, el sistema está normal. ¿Te quiere enfriar? No me decotó. No, no me quiero enfriar, porque él sabe que yo no estoy, de que en agua tibia, ni normal, ni nada de eso. Tú sabes que nosotros estamos, es demasiado diabólicos para el sistema. Entonces, en el sistema que está diabólico, usted sabe que ustedes no caben, porque ustedes son niños, y los huecos de tigres, son de tigres, por eso fue que se aplicó el sistema, porque usted fue un chota. ¿Me entiendes? A nivel de que fue, no, no, déjame seguir hablando, a nivel de porque fuiste un chota. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes por qué te voy a decir que tú eres chota? Porque eso, tú sabes que fue, que querían dañar a mi familia, y a mi hogar, de allá, de allá, de Juan de los Palotes, a Villa Duarte, al Callejón, la Colón, al Chamaquito, el que la tiene prendida, de que frenase, le dañó a la familia, que fue atrás de qué. Entonces la apliqué, y entonces tú te pusiste de chota, decidí que hay una vaina por allá. Atención, carnación. Nosotros no somos delincuentes, sino que la estamos picando, y somos patrióticos. Y estamos en el sistema de que no vamos con los robos, no vamos con la vaina, ¿me entiendes? Entonces, en el sistema que tenemos nosotros, estamos claros de los códigos. ¿Cuál código tú quieres que te dé? ¿Me entiendes? Te doy código, porque tú no te lo sabes si te pongo a hablar código. La Catrense, Chocofey en la casa, el único tú que se te puede hablar de ti. Chocofey, dame la luz. Uh, la Catrense. Oye, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú tenías algún contrato por ahí con Moncholo o la vainilla? No, no hubo contrato, porque eso, venimos de esa pila, el sistema en el negocio, porque ustedes están claros. No voy a bajar a la peña. No están claros. No, 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 no. ¿Por qué cómo que tú no estás claro si vivimos en la mansión? Yo no, yo no vivía ahí. Y yo no viví, porque cuando yo llegué, ya fue con la moña así, diciendo, ¿qué es lo que? Yo frenaba allá, pero yo no vivía ahí. Renunció. Pero que el cuento está bien. En los momentos que frenaba, no, no, en los momentos que frenaba, usted está claro quién era el del sistema, el de la moña y la vainilla, y al final no se agradeció, porque no se está, ¿me entiendes? Se bregó por el sistema, porque usted se le dio... ¿Por lo cuarto? No, porque se le dio bacanería, entonces, por lo que uno no sabe a la persona, después que manga hoja, mangan como dos, tres pases de cien, todavía le pasé una cadena, para que se la ponga, para que se metan en el altitaje, porque yo estaba ligado hace rato, antes de tú venir. Tú sabes que me paré en mi proyecto, de crear mi solar, porque tengo mi solar y tengo todos los míos. Le llega, y hay cuarto en el banco, entonces, nos andamos bloqueando con ustedes. Antes de tú venir, estamos hablando de tres años, mi solar lo tengo comprado, y me invertí, y entonces, cuando tú viniste con el sistema, que fue que viniste en una pasola en chancletica, con los copiertos en la casa, que tú está claro que lo trajiste aquí. ¿Me entendiste? Tú fuiste que lo trajiste aquí, díselo a él en la entrevista, y coméntaselo aquí, en Jalapeño TV Show, lo que saben del sistema, del bajo mundo, lo que la están proponiendo. Dime, retro. No te voy a decir nada, yo te estoy escuchando a ti primero. Porque lo que tú me estás preguntando, te lo estoy respondiendo, el sistema es ese. Quiero que me aclare algo del barrio, que lo que, yo vi como que se fueron a lo personal, vi que los tigres me dijeron que hubo un macoteo aquí en Villa Duarte, y que tú tuviste que ver con eso, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el macoteo? ¿Tú sabes de la vaina de la cadena y la vaina? No, 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 que no hubo macoteo. Sí. No, eso fue ajuste de cuenta. Eso fue un marketing que se creó, atención al canación, que de eso que te estoy hablando, tú que vas a mirar la entrevista, Capotillo también, que te han dado novedad de eso. Nosotros no sabemos de eso, lo que pasa fue un marketing que él usó para prender las redes con uno, porque él sabe que uno la tiene prendida, le llega y comenzó a hablar, y que qué es esto, que lo otro. Tú sabes que si tú pones un huevo, tú tienes que pagarlo con crece, dime, no se empolló. Págalo no, comérselo. Y entonces se lo comió de una vez. ¿Se han cochado, Fred? Él vio, porque dime, fue el sistema, dame, eso fue un ensayo, nosotros andamos más duros de ahí. Atención a la encarnación, andamos más duros de ahí en el sistema, el que se pase con uno. ¿Tú lo que tienes, encarnación? Encarnación, el que sabe del destacamento, del de Villaduarte, el que él lo llamó y le dio eludica, que nosotros hubiéramos hecho una vaina sin hacerla. ¿Por qué a ver con eso, que tú no harías medio, déjame montar pila? Mira, oye, qué es lo que es, tú a nivel de rabia, a nivel de tigre, aquí, yo veo que ya hiciste la dio, como la cara de Villaduarte, ¿qué es lo que es con eso? Pues tú supiste, ya hiciste la aguantó los dicos. ¿Qué es lo que pasa? A los otros títanos existen, el fecho, yo huerro, los tigres de aquí. Te voy a explicar, y no le puse un saquete de huevo, y el sistema no es. Entonces, ¿con qué te hablo? Te hablo con la realidad, mira, yo lo subí para Instagram ahora mismo. No te apures, que lo vamos a poner ahí el video. Sí, no. Tú se lo mandas loco, para que lo pongas. ¿Qué es lo que pasa generación? Mira lo ahí, te lo voy a enseñar, maito. Mira lo ahí, el loco. ¿Quién es ese que está hablando? Pompón, te la coordenada, pomponcito, brujo mío. Dime, ¿qué te digo? Y entonces, ¿no hay más cara aquí? Guau, que no, está no frenando la diablona. ¿Eh? ¿Tú le llegaste ya? Eso veo, que los tigres están como... Te vamos a hablar, si es que no hay más altitas. Ellos hay demasiado altitas, sino que los altitas, que están escribiendo, ellos nunca han hecho nada en Villaduarte, y entonces hablan del tigre, hablan de... Nunca han jugado un bate. Es verdad, atención, Roxy, es verdad lo que tú dices, que hay gente que hacen que trance y hablan de... y no saben cuánto pesa una onza. Diablo, ahora fue que le llegue el código, te la doy, respeto para el gantel, le llegan los jugos, el que pega, es la realidad. Hay gente que tú lo hablas oye, oye, pompón ya, para salirnos de ese tema ya, te voy a mencionar cinco altitas, tú me vas a definir la melodía, el mejor de Villaduarte, que está representando el bloque, de forma legal, sin hacer trucos, no anda en magia tampoco, el brujo, pegado feo, tiene tres años tendencia, sin bajar de ahí, el único que está representando el bloque, porque de aquel lado, de un mismo bloque, hay como cinco, está Jay One, está Braulio, está John Gatillo, tú supiste dónde es que está duro, todo el tiempo hermano mío, fue una confradía que hubo, con el dónde es que está duro también, por eso fue que ese proyecto, tú estás claro manito, que se frizó, y nunca se frizó, porque cuándo tenemos, 400, me entendiste, estamos ahí, dale para YouTube, buscálo a ver, me está sudando, ¿qué pasa? Tú sabes que estoy caliente, estoy loco por prenderla, de verdad. ¿Y el fecho? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? Debo hablar de esa altita, esa altita la tiene, el que fue en la columna de Villaduarte, es el fecho, todo frío, en el tiempo de Kiko Vente, de que vimos el fecho, que le decían el fotel, tú estás claro, entonces estamos ahí, la chanta ahí, que era un chamaquito cuando eso, me entiendes, y uno estaba ahí en el sistema, él está todo, lo que pasa es que hubo, hubo vainas, percance, que como uno andaba con gente, que tenían bobos con ellos, tú sabes, daño la imagen de uno, por atención fecho, queremos tema, no andamos en confradía, que andamos en la ambonería, tenemos cuarto pa bus, pa bregar. Quítate la palabra de la boca, te voy a decir que ahí están lambiendo. No, que no andamos en eso, andamos en feria, tú estás viendo hoy. Yo, R. Te voy a hablar de Zeltita, Zeltita, todo frío por su lado, pero por aquí no, zona Apache, la Colón Siri. ¿Por qué? No puede frenar por aquí. Quítate lo que se cocina, él está claro que lo que se cocina, que hablaste de más, dime, te lo digo, hazme preguntas de Zeltita, ya, para que tú veas que lo que, porque venimos de una trayectoria grandísima. ¿Cómo quedó la relación de ustedes? Feísima. ¿Por qué? Tú no sabes que hubo, el mismo bobo que hubo, que hubo la confradía, el marketing que hicieron, de que estaban hablando hace un rato, se unió a la trágica, pero era por bando, de que tú querías que nosotros te demos fuera de la música, idiota ahí arriba, Dios nunca nos va a sacar, nosotros seguimos firmes, en que nos quieran, tú sabes, es que nosotros estamos con Dios, Sandra, el de los palos, ¿dónde es que está duro? Tú vas a ver que lo que. El cari móvil. El cari móvil, está todo el chamaquito, siempre ha dicho al 100, cuando se le dice, ¿qué es lo que? Tal día, el proyecto, vamos a hacer una vaina, y dice, la mamá me dice, tírame, y está en ti, en toda la historia, y en toda la vaina, y cada vez que comento, me menciona de nuevo para atrás, pero está apagado, está todo. Ya, entonces vamos a mencionarte ahora, AK47, ¿tú sabes quién es verdad? ¿Cuál es AK47? ¿Tú no sabes quién es académico, loco? Es duro el menor. Es académico, yo no conocía a AK47. ¿Y qué es lo que tú conoces? Académico, en el tiempo de los magníficos. ¿Y cómo te digo, académico está todo? De calle, que está por ahí en brecheo de calle. Está todo, está todo académico, la aplica el menor, tú sabes, pues ponte para la vaina, no le baje. Esto es constancia. Se trata de sacrificio, no se le puede bajar. Hay que hacerlo, hasta con celulares, y con one phone. Con lo que sea, pues tenemos que hacerlo, como lo hace la chan. La chan no ande en eso, atención la chan que está allá atrás, la chan no ande en eso, te hace un video con lo que sea, y te lo subo para la red y ya, es el sistema, que está allá arriba, y la gente lo juega. No hay que hablarle mucho, dime el otro. Ya no salimos de eso, manito, ya están ahí los cinco artitas, ahora vamos a hablar, manito, que a nivel de tigueras, y a nivel, y a nivel de cotorra, y de todo, tú abriste un capítulo aquí, a nivel de terror, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que es con eso, manito? Porque veo parles menores, que están activos contigo, y veo parles menores, que matan a ti también. Es que tú sabes, que tú se trata de hermano, esto no es familia. Veo a Michael Miller, con lo de él ahí también. 41-6-12. Sí. Y el bicocho, patria. ¿En qué es que usted está? Oye, le estoy preguntando, ¿qué es lo que es con el capítulo? Porque veo parles menores, con collares aquí, que fue, te me vas a cobardar. Ellos usan pantisí, pero son de bola. Dios, patria y libertad, que nosotros somos patriotas, y estamos open, y lo de nosotros nos dedica a terror, les está organizado, usted sabe que los que... ¿Con quién tú corres, que tú dices que esto no es a terror? Nosotros damos al 100, ¿con quién ustedes corren? Ustedes dicen que esto no es a terror. Nosotros corremos nosotros, no es cotorra, porque uno tiene su bandera y tiene su supremo y no hay que darte luz de nadie. ¿Me entiendes? No es cotorra. Me voy a variar mucho, tú eres muy tigre. Me voy variando, yo te estoy diciendo de lo que es... ¿Requisitos para entrar pompón a la vaina? Oh, tú supiste, ¿cómo te digo los requisitos? No hay requisitos, es tu comportamiento que vale. Sí. Porque esto se trata de... ¿De qué es lo que tiene? Todo el mundo está claro de la norma. Coraje, paz, unidad y amor. Y Dios el primero. Le llegaron. Eso es una de las primeras que tienen que tener. ¿Me entiendes? Se te tiene que ver qué es lo que es. No es decir que tú vas a venir y que yo soy el más puro, que yo sí soy leal. No, no andamos en lealtad ni andamos en que es puro. Andamos en que si usted se cree, quiere estar y pertenece a la familia, se le va a dar el pueto que usted, sin usted decir lo que usted va a hacer, sino uno le dice... El pueto que se merece. Claro, porque es por su porcentaje lo que usted es. Entonces, ¿cómo que tú crees que un supervisor llegue al supervisor? Es de adelante, de abajo. Entonces, su vaina, su conocimiento del trabajo y esto es como que me dice un trabajo, el conocimiento del trabajo. ¿Cuáles tigres no pueden entrar a la familia que no tienen educación y tienen ego? No, claro. Lo mismo que yo... ¿Por qué te menciono nombres? Claro. Atención a ti, Altita, John R., Monchelo La Venilla, no están... Pa' ponerse una pulsa de esta. Tú ustedes están que si vinieron aquí con una pulsa de esa y un tribu de aquí no lo vio y dije que no hizo nada. Ay, bobo. Pa' que estén claro. No queremos música de ustedes aquí y vamos a ver si es verdad que ustedes están en eso. En lo que nosotros estamos, vamos a ver si es verdad que ustedes están en eso. No hay música, yo lo hablé de eso, no hay música de ustedes aquí en Villaduarte. El día que pongan una música se la vamos a quitar y vamos a hacer líos. Siento un odio muy grande, hermanito. ¿Qué está pasando ahí en esa situación? Que no está pasando nada. Está pasando algo como yo te veo a ti que estoy tirando unos códigos porque me estoy picando. Te voy a decir lo que está pasando y un agradecimiento. ¿Me entiendes? Digamos usted, Michael Miller, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y el bicocho, ¿en qué que usted está? De Zulu. Lo que viene a romper feo. Lo que viene a romper feo. ¿De qué bando que tú eres? Y de qué va, va, va. Y de qué va, va, va. ¿Qué es lo que te dice? ¿Por qué él me interrumpe? Díganle algo. ¿Lo chanceamos? Ponle el tambor, ¿saldes? ¿De qué bando que tú eres? Moki 38, Ponpón Coty City, Moki, dale con toro a esa gente para cerrar ahí que lo que está muy pegado y cántame el coro del día. ¿Quién eres tú, manito? Que me te está mencionando mucho. Ajá, yo soy Moki 38, la nueva persona que te impresiona. ¿Qué es lo que tú eres? Que te veo un collar como más psicópata que lo son. Más trinique que tú. Tiriguillo. Un tiriguillo entre tribus. Moki el megadivo. Vito muy sencillo por eso parece un asesino. Mírame de arriba a abajo. Con ustedes no me ligó. Pero tú sabes, ustedes saben algo que este contenido gracias a Manglareón. Me entienden. Manglareón el patrocinador de nosotros. No, para que sepan los tigres ya que estamos. Todo lo oficial. Espérate, 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 espérate. Ponte heavy. Vamos a cerrar esto, Ponpón. Yo quiero que ustedes me digan espérate, manito. ¿Y qué es lo que le pasa a los tigres detrás de cámara? ¿Qué es lo que le está pasando? Voy a tener que pasar una vainita para que se la beban. Ponpón, a que ya se despida esto. Yo quiero que tú me hables de tu proyecto, ya te lo digo que tú tienes por ahí. Oh, ¿dónde que está duro? Tú supites. Pegado por todos lados, la 4-2, en todos lados le han dado mención. Gaisel, tú supites. Es el ritmo que viene con Gaisel y John Gatillo. ¿Dónde que está duro? Duro, 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 pero ¿dónde que está duro? Duro, 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 pero ¿dónde que está duro? Duro, 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 pero ¿dónde que está duro? ¿Dónde que está? ¿Y dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está duro? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Y dónde que está? ¿Y dónde que está? ¿Y de qué va, va, va? ¿De qué bando que tú eres? 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 ¿Y 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 qué bando que tú eres? Ah, tú estás loco. Y esa gente corre, donde quiera que frenemos, sea el mil corre, corre, el mil corre, el matroteado, por eso soy el que la aplica. Tú no la tienes, no componen y compitan sepando con eso tú estás claro que me sales de la Francia para los pinos ya me puse de que tú quieres que te diga la esquina que vendo droga del Suzuki de la X se rompió el pilo de popola que no te lo frenes y de que va 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 el sol está picante pero es muy picante a la Peña TV show 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 a la Peña TV show 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 a la Peña TV show 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 show